Un motociclista perdió la vida cuando transitaba por carreteras del sur del Cesar con dirección de San Alberto tras colisionar contra un bus. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. El exceso de velocidad sería la causa de un accidente de tránsito registrado en el sur del Cesar. Un motociclista murió luego de colisionar contra un bus cuando se desplazaba por el municipio de San Alberto. El deceso de este sujeto se produjo de manera instantánea debido al fuerte golpe. El reportero soy yo. Un accidente de motos. El tráfico vehicular de dicho tramo se vio interrumpido debido al precance vial que se registró luego que unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar arribaron al sitio y efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue aledaña donde será plenamente identificado.